Y así continuamos con un nuevo video dándole gracias a usted que está ahí pendiente de los videos se lo agradecemos enormemente decirle que ahorita venimos con un reto bueno, dulce, sabroso y muy agitado Venimos con un reto que como dijo Noemi, gracias a la amiga Romina Palacio le mandamos saludos especiales para ella, para su esposo, para su familia y agradecerle enormemente por estos retos ¿Cómo considera su equipo? ¿Cómo considera su equipo? ¿Ganarán o perderán? Yo tengo todas mis esperanzas en ella, pero no me decepcionen No, la verdad vamos a ganar a ganar o a perder A ganar o a ganar A ganar, vamos a ver Vamos a ver la propuesta de Aguil, nosotros siempre vamos a decir que vamos a ganar porque yo te dejo trata Así es de lo que se trata Bueno, entonces Glenda, nos explica ahorita cómo va a ser la mecánica del juego Bueno, consiste en que de acá está, ¿verdad? Vamos a salir el punto Ahí está el punto, ahí está el rayón Vamos a ir saliendo, ¿verdad? Corriendo Se le va a hacer el conteo y luego sale el primero Uno de cada equipo Ajá Entonces va a venir corriendo, corriendo, corriendo O sea, lo más, lo más, lo más que pueda Ajá Va a llegar acá Ahí, hágame el enfoque Ajá, ahí está No me espías como están confiando No, no, yo sé que estamos Aquí están Ahí están los dulces Con 20 dulces 20 dulces Lo que va a venir, va a agarrar uno, lo va a pelar y lo va a masticar Usted va a estar acá Yo voy a estar acá Ajá De eso que lo va a masticar y ya luego cuando ya Al terminar se lo sale corriendo La pequeña que sale corriendo le da la mano y sale el otro Así se va a subir Hasta que se terminen los 20 dulces El equipo que se lo termine primero se lleva los 10 dólares Se lleva 10 dólares Sí Bueno, recuerden amigos, amigos suscriptores Y ustedes chicos Recuérdense que son 10 dólares de premio los que llevan hoy Así de que A echarle ganas El conteo va a comenzar A la cuenta de 3 Y luego cuando a ustedes les toque salir Recuérdense que ustedes van a estar ahí eligiendo Quien sigue Ustedes solo van a ir a dar la mano al otro y se va Yo allá voy a estar cerquita donde están los platos Para que usted pere el dulce Lo más que cuando no tenga nada A enseñarlo Y a venirse en carrera ¿Estamos? Entonces Me voy a pasar a retirar un momentito Para poder Un dulce Un dulce Un dulce Se come un dulce Y se viene Se va al otro Sí, sí, sí Ya lo entendí Sí, porque si no se viene uno adelante del otro Bueno ¿Están listos? ¿Están listos? Levanten las manos ¡Ahora! Vamos a ver en este momento Aquí llegaron al mismo tiempo Vamos a ver cómo les va Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Solo se comen un dulce nomás Al terminárselo Me van a enseñar la boca Que no tienen nada Cuidado Con cuidado Con cuidado ¡ Ray eと思います! ¡ Ram Class! Puede irse Puede irse Puede irse Puede irse ¡Vamos! 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 Vamos a ver cómo les va A ver cómo les va Bueno Recuérdense ¡Vamos! El papel no importa Si lo votan Porque ya Ese ya no sirve ¡¿Quién más quedas, chicos! ¡Vamos! ¡Puede irse! ¡Vamos! ¡Cincia! Vamos a ver Ahí viene Eduardo Vamos a ver Eduardo Puede irse Puede irse Vamos a ver Eduardo Llevan la ventaja Mincho hasta ahorita viene Llevan la ventaja Vamos a ver como le va Mincho Puede pararse Mincho Vamos a ver Ya agarró su dulce Mincho Se lo comió Y vamos con todo Vamos a ver que es lo que pasa En usted está ¿Cómo? Estamos, estamos Puede irse Mincho Mincho Puede irse Mincho Vamos Puede irse Correle, correle Vamos a ver como le va a estos chicos Recuérdense que son 10 dólares Recuérdense que no pueden perder los 10 dolaritos Ya sirven para hacer la masa Ya sirven para mandar a comprar un churro Para comprar café Para comprar azúcar Vamos Puede irse Vamos, vamos, vamos ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos Noemí? ¿Cómo vamos Noemí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Noemí? Puede irse Correle, correle, correle Vamos Johnny Vamos Johnny No se puede quedar Johnny No se puede quedar Vamos a ver Carito Dice la carro que viene encendida Traten Tiene que tratar de mascarlo bien Puede irse Vamos a ver Tiene que ser bien mascado Tiene que ser bien mascado Tiene que ser bien mascado No, no hay tales Vamos carito Vamos carito No lo puedo abrir Se está atrasando carito Ahora puede irse Vámosle, vámosle, vámosle Ustedes pueden ver los chicos Están encendidos Están encendidos Más que bien, más que bien es dulce Vamos a ver Vamos Maye Puede irse Estos chicos están con todo Son 10 dólares Son 10 dólares La alcanzó otra vez Guayo Póngase las pilas Tráguelo, di solo ya Ya no tiene mascado Tráguelo Vamos a ver Vamos, vamos Vállese Párese, párese Eduardo Para que se mire mejor Ahí viene, ahí viene Mincho Vamos Mincho Vamos Mincho Vamos Mincho Vamos a ver Vamos a ver cómo estamos Vamos a ver Vamos a ver cómo le va a estos chicos Vamos a ver cómo le va a estos chicos Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Anímenlo, anímenlo pues Puede irse Guayo Puede irse Mincho Vamos a ver estos chicos Vamos a ver estos chicos Esto se está poniendo emocionante Yo creo que estos equipos Quieren llevarse los 10 pesitos Vamos a ver prepárese Prepárese Vamos a ver cómo le va a estos chicos Ahorita están con todo Ahora pueden irse Vámosle, 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 vámosle Vámosle, vámosle, vámosle Recuerden que son 10 dólares Los que se van a llevar Vamos Vamos Vámosle, pues vamos a ver Lleva la ventaja caro Lleva la ventaja caro Vamos caro Carita caro Vale, vale, vale Puede irse Si recuerda que está más rápido Lo traiga más rápido ¿Qué pasa? Más rápido puede ir Puede ir Puede ir Vaya se caro Vamos Mayerly ¿Cómo vamos Mayerly? Vamos con todo ¿Quién le ganan de los 10 pesos Mayer? Más que lo maille, más que lo maille Silvia, recuerde mascar y tragar rápido Bueno, puede irse Puede irse Entre más rápido lo traga, más rápido se va No importa cómo usted lo trague Porque usted lo va a tragar, vamos a ver Ahí está Guayo Está Guayo, ahorita está pelando el dulce de él Puede irse Guayo, curale Guayo Guayo, metíale Guayo Vámole, vámonole, vámonole Vámole, vámonole Mincho, Mincho, rápido Mincho Recuerde con 10 pesos, recuerde con 10 pesos Para el grupo, ya son más de 2 dólares Cada uno Con este reto se llevaría 2.25 cada integrante Del equipo, vamos, puede irse ¿Qué pasó Guayo? Se me quedó Guayo Vámole Guayo, vámonole Guayo Vamos, puede irse Vamos a ver por acá se cayó un dulce Échale, échale, no se detenga Que yo aquí sigo Ahí viene la sargentona Viene peleando contra Noemí Vamos a ver cómo le va Ella dice que no quiere perder Vamos a ver Si ustedes, en ustedes cuenta Tragárselo Puede irse Vamos, puede irse Recuerde que entre más rápido lo masca Y se lo traga Es más rápido la ida Vámole, vámonole, vámonole Yo creo que todos están emocionados ¿Quieren los 10 dólares? ¿Quién de ustedes quiere los 10 dólares? Bueno, vámonole, póngale mente Ahora puede irse Vamos a ver, Caro Vamos, recuerden, son 20 dulces los que se está comiendo cada equipo ¡Puede irse! Son 20 dólares los que se está, son 20 dulces, perdón Lo que se está comiendo cada equipo Al comerse el último dulce del equipo Será ganador de 10 dólares para ese equipo ¡Puede irse! Tiene que seguirla para que empate, niña Vamos a ver Aquí viene Guayo Puede irse cuando ya usted termine No pierda tiempo, no pierda tiempo Si usted pierda tiempo Puede irse Vámole, Guayo Vámole, Guayo Mascando, Guayo Porque ahí viene Mincho Sí levanta polvo, Mincho Vamos, vamos, rápido Vamos a ver qué va a ser más rápido aquí Vamos a ver Guayo Todavía Guayo todavía lo tiene Vamos a ver ¡Puede irse! ¡Puede irse! ¡Vamos! Ahí viene la sargentona Viene la Noemí de nuevo Esto se está poniendo encendido ¿Quién será el de los 10 dólares del equipo? ¡Vamos, Clanda! ¡Vamos, Clanda! ¡Vamos, Podemos! ¡Vamos! Acuérdense que hay medio cartón de huevos Para los que pierdan ¡Vamos, vamos! ¡Puede irse! Vamos a ver, vamos a ver ¡Puede irse! ¡Vamos, vamos! Se enciende, se enciende esta cosa Porque ya poquitos dulces van quedando ¡Puede irse! ¡Puede irse! ¡Puede irse! ¡Don Will ya! ¡Don Will! ¡Puede irse! ¡Puede irse! ¡Vamos Silvia! ¿No quiere perderla Silvia? Vamos a ver si es cierto. ¡Masca y trague! ¡Lo más rápido que pueda tragar! ¡Puede irse! Recuerde que usted masca y traga rápido. No importa que no lo masque. Si no lo masco bien no importó. Pero usted recuerda. Déjalo, déjalo. No importa si se perdió o se perdió el dulce ahí. Pero que lo busquen los demás. Vamos a ver cómo les va a estos chicos. No se ría porque si usted ríe pierde el tiempo mamá. ¡Puede irse! ¡Viene Mincho! ¡Viene Mincho! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Recuérdense! Solo tenemos dos compitiendo y tenemos un dulce en cada plato. ¡Apúrense! ¡Vamos a ver quién será el equipo ganador! ¡Vamos! 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 ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Ahora se va a ver las argentinas... ¡No! ¡No! ¡Ahí está el dulce en el plato! ¡En el plato mamá! ¡Bueno, bueno! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Déntale! ¡Déntale! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Más que lo más que lo más que lo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Bueno! ¡Ahora! ¡Bueno! ¡Ahí estamos! ¡Ahí tenemos ahorita el equipo! ¡El equipo ganador! ¡Venga para acá! ¡Es que nosotros no me quedamos bien! ¡Vamos a ver! Bueno, pero usted me vio todos los que yo me quedo. Bueno, vamos a ver en este momento. Aquí tenemos a Eduardo. Tenemos a Jonathan. Tenemos a... A Mayerly. A Mayerly. Y tenemos a Glenda. Que se han escapado por una pizquita con ustedes, gente. Yo creo que un poquito atraso hubo al principio con... Bueno, decíles, amigos suscriptores... No, porque yo no, yo lo mezcaba bien. Que este reto... Yo era legal. Yo lo mezcaba bien. Decíles que este reto yo sé que fue duro. No le puedo tragar un dulce muy duro. No se puede tragar. No, pero si lo corta, siente uno que ira. No puede tragarse lo siempre. No puede tragar. Sí, porque la chaco... No, no se está bastante como Silvia. Sí, sentí yo que ahí tardó un poquito. Yo ratito la sentí aquí, iba a volar. No, 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 ya me vueltas. Yo creo que por eso no paso los huevos, porque yo las plantillas las parto en pedo. No sé, Noemi, si anda el cambio para entregar los 10 dólares o lo va a entregar afuera de la cámara. No, no, está bien. Entonces, decirle a la amiga Romina, va. Yo les traje 20. Ahí están, 20 dólares. Eran 15 del reto, ¿verdad? Sí. Allá lo vamos a mandar ni a ver. Así de que allá vamos a cambiar para entregarle. No, agradecerle a ella a la amiga. Igual, bendiciones para ella, como lo decimos. Yo sí la disfrutaba. Yo nunca había comido tanto dulce. Miren, ¿qué les pareció este juego, este reto? Nunca los habíamos hecho y ni los habíamos visto. Sí, pero está bien bonito. Son ideas que de repente se nacen. Fíjense que valió la pena que andábamos a bolsitas dulces ahí en el bolsón, sí. Porque de repente yo andaba para comernos las yobas, pero dije, no, ahorita vamos a hacer este reto. Ahí se puede, vamos a pagar las luces. No, eso no hay problema, eso no hay problema. El pueblo es imperativo. Sí, porque los niños no van a... ¿Saben qué me estaba acordando yo? De los pasos que le estaba haciendo la carga, de cómo corre cuando iba corriendo. No, que corran los dos. En vez de que por hacer la gente burla, ni corría duro, ni mascaba el dulce, ni se calaba rápido. Sí, hombre, es que sí, le costaba. A ella todo le costaba. Siento que por ahí estuvo la desventaja de ustedes, porque yo vi que ahí que... Bueno, en el equipo, en el equipo aquí de Glenda, sentí un poquitito más lento en dos veces. Dos veces, nomás vi que como que se tardó un poquito. Pero los demás estos estaban que eran una tricturadora, como se llama. Entonces, pero lo bueno, amigos suscriptores, que nosotros hacíamos disfrutado. Competir porque la verdad... Fíjense que... No, la verdad, bueno, de mi parte, yo me desestreso. Pues imagínense, vinimos a un lugar donde no habíamos venido a participar. Sí, sí. Ideas que a Don Will se le ocurren, la verdad, y esperamos que a ellos los amigos les guste lo que hicimos. Que les guste todo el ambiente que hemos tenido. No, la verdad, y que lo disfruten igual como nosotros, como lo dijo Noemí. Ahora el otro reto que vamos a hacer... Ahora el otro reto es recoger la basura. Esa sería uno. El otro reto es de que vamos a correr por un surco de calle, que llega más ligero allá en la esquina. En este equipo estuvo hablando Mincho, estuvo hablando ya Noemí. Y ahora una de ustedes me va a decir las gracias a nuestra amiga Romina por haber patrocinado este reto. Bueno, pues ahí agradecerle a nuestra amiga Romina que se puso la mano en su corazón y en su bolsillo. Y gracias a ella, pues nosotros acá nos divertimos y esperamos que así como nos divertimos nosotros, que cada uno de ustedes que nos están viendo a través de esa pantallita, de ese teléfono, de ese teléfono. esperando el apoyo siempre para la niña purita, el Pablito y la María India. India María. A la revés lo digo, India María. Bueno, pues yo también darle las gracias a ella. Ay, la pirufa, perdón. La pirufa. La pirufa. Ella iba a ir. Ya ganamos, Dios mío. Pero en esta vez no, pero comimos dulce, pa. Bendiciones ahí para ellos. Bendiciones ahí para ella, que, bueno, no, no, este, no, yo con él. ¿Ustedes qué le van a decir a la amiga Romina? ¿Usted, Eduardo? Agradeciendo a la persona, pues, que hizo el gesto de darnos ahí, pues, el reto. Yo sé de que Noemí cometió un error, para los errores siempre cometemos. Siempre pasa eso, de repente. Pues, ahí, este, también disculpando, pues, ahí por la vocación, pero igual aquí, agradeciendo, pues, a ella por lo que hizo, pues, nosotros lo hicimos, pues, para que se anime, pues, igual, aparte de ella, pues, a todos los amigos suscriptores que hemos llegado casi ya a los diez mil. A los diez mil suscriptores, sí. Sí, pues, saludito. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos suscriptores, por ese apoyo. Sí, gracias. ¿Qué le quedó, Will? Eso fue así en el juego que hicimos, este, de la DINA. Había 15 dólares para primer lugar y 10 para el segundo. Y nosotros de la emoción que estábamos jugando, yo solo me acordé de que eran 10 dólares. Y ahí se quedó. Ahí se quedaron. Pero igual, a mí me lo había dicho también, sabíamos las dos y pedíle disculpas. Fue un error que las dos sabíamos, pero nos olvidó, pero como yo le dije a la amiga, le hablé en el mismo instante, le hablé, mira, amiga, esto, no se preocupe, me digo, sigan haciendo lo que yo sé que lo van a ganar. Así es, así es. Bueno, aquí está, pues, la sargenta, ¿qué le va a decir? Pues, igual, pedirle mil disculpas a ella porque sí, igual yo ya sabía de cuánto era ese reto que hicimos en casa de Noemí, pero ahí, como dijo ella, de la emoción, entonces se nos olvidó, ¿verdad? Dile que debo irme a terror hasta los oídos. Sí, entonces, pedirle disculpas, pero la verdad aquí, pero gracias a ese, a eso que se nos olvidó, hemos disfrutado ahora, yo creo. Sí, correcto. Y con bastantes dulcitos aquí. Ah, pues sí, bien endulzado. ¿Va usted, Yona? Pues, primeramente, gracias a Dios y bendiciones para ella, y agradecer a la amiga por este gesto, que Dios me la cuide y me la protege siempre. Amén. Vamos. Agradecerle a la amiga Romina Palacios por el gesto y como dijo Jonathan, que Dios la bendiga a ella y a toda su familia. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en una próxima. ¡Adiós!